La Sociedad Cultural y Deportiva del Ayuntamiento de Calamocha ya ofrece al público sus actividades deportivas. Desde hoy, todos los que lo deseen pueden consultar los horarios y los precios de las clases de esta nueva temporada. Spinning, pilates, yoga... una amplia gama de actividades deportivas que comenzarán el próximo 1 de octubre. A ver, las actividades deportivas son prácticamente como todos los años, con el aeróbic, con espalda sana y con todas las actividades más o menos. Y las novedades son, este año vamos a ver si se apunta la gente a spinning por la mañana. Se va a hacer también un baile, un curso de bailes de salón, de iniciación, porque el grupo que había ya estaba muy completo y sabían bastante. Entonces, a ver si la gente se apunta haciendo uno de iniciación. Y también se va a hacer, se ha quitado danza y se va a hacer lo que es baile moderno. Que eso implica un poco un pupurri, digamos, de todos los bailes clásicos y de danza jazz. Un poco se llama el baile moderno. La mayoría de actividades se hacen todas en el pabellón, el cual hace falta el bono, excepto el yoga, que se hará en la Casa Cultura Antigua. Los interesados en estas actividades pueden acudir a solicitar información y a inscribirse a las oficinas de la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha, situadas en la planta calle del Ayuntamiento.